Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo extraer archivos ZIP en Android. Muy bien, para ello nos vamos a dirigir en Telegram ya que aquí tengo una carpeta ZIP. Ahora vamos a presionar los tres puntitos y vamos a dar un clic en guardar en descargas. Muy bien, vamos a dirigirnos entonces en donde se encuentran todas las descargas, documentos, etc. Vamos a buscar en administrador de archivos, perfecto, y aquí ya está nuestra carpeta ZIP como tal. Entonces para extraer los archivos simplemente la presionamos, ¿sí? Y si no tienes la opción directa, es decir, que al momento de presionar se van a descomprimir los archivos, pues entonces vamos a dirigirnos como tal a nuestro navegador, ¿sí? Y aquí en el navegador vamos a poner descomprimir, comprimir, ZIP online. Entonces vamos aquí a subir nuestro archivo como tal, en este caso sería la carpeta, ¿no? Y entonces vamos a buscar la carpeta, vamos a poner en descargas, muy bien, y aquí vamos a buscar, listo, seleccionamos, y aquí pues ya vamos a dar un clic en donde dice guardar. Muy bien, y listo. De esta manera pues básicamente vamos a extraer todos los archivos de nuestra carpeta ZIP. Eso sería básicamente todo, amiguitos. Si te sirvió este video tutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta. Hasta la próxima.